Estamos aquí justamente sobre la ruta nacional número 34, un nuevo accidente de tránsito. Esta vez los protagonistas son un auto Ford Fiesta y un camión de carga. Como se observan claramente la maniobra de frenado que tuvo que hacer este camión en las marcas de esta senda que nos llevan justamente hacia esta realidad. El camión que transitaba justamente con destino al sur del país llevando tomates protagonizó este accidente con estas características tan particulares. Destacamos justamente que aparentemente son solo daños materiales que se han ocasionado después de este tremendo accidente que ha dejado, reitero, una nota muy importante en referencia a cómo han quedado los vehículos. Como se observa claramente allí en estas imágenes, la forma de este camión de marca Ford, al igual que el auto, un auto de marca Ford también del tipo Fiesta, que, según nos informan, vendría una sola persona manejando el auto y que sufrió lesiones de consideración y que fue llevado de urgencia al hospital Oscar Orias. Las imágenes creo que son más que elocuentes de cómo quedó finalmente el camión de este tremendo accidente de tránsito que solo causó daños materiales en la madrugada de este día aquí sobre la Ruta Nacional número 34 a 3 kilómetros del Libertador General San Martín.